Para aliviar el bolsillo de las familias salvadoreñas, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura benefició a pescadores del Puerto de la Libertad, quienes han paralizado sus labores en el mar debido a la normativa de la Veda Nacional de Camarón. El presidente nos ha dado la orden que ante cualquier situación que se dé, como el tema de la Veda, a donde se van a ver afectados, le demos una solución real e inmediata. Gracias a Dios y al gobierno estamos recibiendo esta ayuda y esta ayuda es muy importante para nosotros, para nuestras familias, porque las familias que nos esperan en nuestras casas dependen de nosotros. El Ministerio de Agricultura dijo que las mujeres que no han trabajado por dicha medida también recibirán el paquete de alimentos. Tenemos una visión integral, interministerial, para poder llevarles a ustedes soluciones ante necesidades que históricamente han tenido. El 100% de mujeres pescadoras que han sido afectadas por el tema de la Veda de Camarón van a ser beneficiadas con el paquete. Es más, estamos trabajando en una lista paralela por los que no tienen el carnet o los que no dicen que tienen pesca de camarón para que también puedan ser beneficiados y lo estamos levantando. En esta Veda pues no hemos ganado nada y las pescas han estado anteriormente mal. Agradecemos todo esto que está haciendo el señor de gobernación. La Veda tiene como objetivo que no se rompa el ciclo de crecimiento y producción del camarón marino, así como evitar la depredación de la especie. Para Carasucia Noticias, Enrique López.